Es que sí, el timing fue buenísimo. Bueno, bueno. Bueno, gracias. Ahorita estamos poquitos, pero si gustan, podemos empezar a hablar de los anuncios. Ah, gracias. Ya hablamos. Es demasiado burla. ¿Cómo se llama Rolfo? Bien, bien, aquí estamos. Bien, chiquita. Sí, entonces no sé si empezamos a hablar de los anuncios. Ya por aquí están Marlon y Eduardo, entonces tal vez nos pueden comentar un poquito sobre las dos iniciativas. No sé, ¿quién de las dos le gustaría empezar? Podría empezar. En realidad, yo hice echarle la iniciativa, o sea, es poco. Son 20 minutos, si acaso. Ok. Si quieres comienzo. Dale. Voy a comparar la pantalla y se me olvidó cómo era. Eh, sorry. Pantalla. Ah, está. Ok. Me dicen si lo ven. Ahí se ve. Ahí se ve, ok. Ok. Eh, buenos días. Hoy voy a hablar un poco sobre Game Production, qué es, qué no es. Y voy a hablar sobre la iniciativa que... que se haya mencionado. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Yo lo escucho bien. Ok. Sí, lo escucho bien. Ok. Si alguien me confirma, pues, genial. Eh, Game Production 101, eh, ¿qué es? es cómo pasar una idea a un producto final. Ese producto final es un videojuego. Y al final de cuentas vamos a mencionar que cada proyecto, teóricamente, se tiene que documentar porque... todos los proyectos mueren eventualmente. Y en un momento, ya. Eh... Ok, ¿qué es un producto final del juego? Tal vez, me voy a disculpar que el texto está un poco corrido. Me di cuenta que esto lo hice con Word, es decir, con Office. Y ahora estoy usando OpenOffice porque no he instalado una nueva computadora, así que todo se ve corrido. Así que, se ve raro. Va a dar mucho texto y todo, no está como tan bien animado. Eh... Ok. Un producto final de videojuegos. La principal responsabilidad es garantizar que se pueda crear un juego, que se cree el juego, y el código se pueda lanzar a tiempo. Eh... ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa que uno pueda lanzar un... Como productor, uno puede lanzar el código a tiempo, en el tiempo que se desea. Que hay que estar convergiendo hacia la misma visión, es decir, que todos los miembros del equipo tienen que entender cuál es la visión. Tienen que... Se tienen que coordinar y gestionar los equipos de desarrollo. Hay que establecer plazos de desarrollo. Monitorear lo que es la progresión. La progresión es que algún feature que se esté desarrollando continuamente con... Con una luz al final. Hacer frente a tantos problemas técnicos. Por ejemplo, puede ser que... Ey, ocupamos... Se echó a perder el Depkit de... De alguna consola y hay que conseguir otro. Es un problema técnico que el productor lo tiene que resolver. No es el programador, no es el artista. Ese es el rol del productor. Pero, tanto problemas técnicos como hacer frente a problemas de personal. Y eso son características de un productor que es saber manejar a las personas. Es decir, si hay un conflicto, cómo manejarlo, cómo resolverlo. Y otro rol es interactuar con terceros. ¿Qué son los terceros? Son personas fuera del equipo de desarrollo que no necesariamente saben sobre el proceso de producción. Perfectamente pueden hablar con un... Con un publisher o un versionista que no les interesa. O un versionista. Así de sencillo. A un versionista no le interesa cómo es que se va a hacer el videojuego. Cómo es que cuando se entrega. Nada más le interesa... Ok. Eso es lo que vas a entregar. Eso es lo que puedes generar. Así que, entre uno de esos roles está este. Un productor en acción. Es alguien que siempre está hablando con el resto del equipo. Y es muy importante. Él no es un jefe. Un productor no debería tener la posición de jefe. ¿Por qué? Porque si es un buen productor, las personas van a querer informarles el estado del desarrollo con el fin de que él pueda convertir toda esa información en un proceso de producción. Así que, eso es una característica que quería mencionarlo. Porque hay muchas personas que piensan que el game producer es un jefe y no el que manda. No necesariamente. El que manda a final de cuentas siempre va a ser el que pone la plata. Ok. Entre las actividades principales de un productor... Ok. Hay que desarrollar la producción, la producción, el testing, el wrap-up. Ese wrap-up se puede... Mencionar como un post-mortem. No voy a hablar de todo, voy a hablar solo de la preproducción para que tengan una idea de lo que puede conllevar la producción de un videojuego. La preproducción, que para mí es lo más bonito del proceso. Es cuando salen las ideas, es entretenido. Pero, ¿qué es la preproducción? Ahí se define lo que es la esencia del juego, por ejemplo. ¿Cuál es el juego? ¿Cuánto tiempo va a tomar desarrollarlo? Puede ser años, puede ser meses. ¿Cuántas personas se van a necesitar? ¿A qué costo va a tener para hablar con un versionista? ¿O un publisher? ¿O qué... ¿Qué tecnología se debe usar? Son esas preguntas que se tienen que hacer en esta etapa, que son importantísimas para el resto de la producción. Y ahí puse que la operación puede variar significativamente. O como pueden haber situaciones geniales donde se adelanta la producción por algún tipo de desventaja, es decir, ventaja humana o técnica, se puede atrasar. O sea, idealmente eso no tiene que pasar. Lo mejor que puede pasar es que se pueda adelantar. El resultado de todas estas preguntas que se generan es un plan de juego, un game plan, que es básicamente una hoja de ruta para terminar el juego, es decir, ¿cómo se va a terminar? ¿Qué hay que hacer? Y aquí nacen dos... Se puede decir como dos documentos. Buenas tardes, buenos días. ¿Alguien preguntó algo? Ok. Escuchen la voz. No sé si se escucha, mi hija está dando las vueltas por todos lados, fuera de la vecina. Ok. Después de estas preguntas se generan dos cosas. El documento, donde se habla sobre el game concept, que es el concepto del juego. Y otro documento muy importante, que es el requisito del videojuego. El game concept, esto lo puedo hablar un poco. El concepto, al final de cuentas, es la solución a un problema. Eso, por ejemplo, un problema puede nacer que si se puede hacer un juego con ausencia de gravedad, va a funcionar, es divertido. Eso es algo que hay que buscar una solución. O, otra pregunta que nos puede generar es, ¿podemos tener un éxito con un juego similar o parecido a Fruit Ninja? Esto, estos conceptos, esos problemas que resurgen en este brainstorming, es gracias al brainstorming, a ideas del publisher, algún miembro del equipo puede salir con ese tipo de pregunta, o simplemente el productor. O sea, importante, el productor no es el que dice la idea o lo que hay que hacer. O sea, puede pasar, pero está lejos de que ese sea su rol principal. Y bueno, otros caminos que se pueden conseguir este tipo de conceptos, o preguntas a conceptos, es preguntarle a la industria, preguntarle a personas más experimentadas, a otros estudios, como que piensan que podría funcionar, o, ah, ok, está de moda los juegos. Y pues, Fortnite. Ok, hagamos uno. Esos son temas diferentes. Bueno, el presupuesto es diferente, pero eso es otro camino para darse cuenta qué solución vamos a generar a X problema. Dentro de los roles del productor, uno de los roles, de hecho, más retadores, es que él ayuda a concretar un concepto abstracto. Si ustedes ven un brainstorming, todo el mundo nace con ideas muy voladas, que inclusive pueden que no sean fáciles de explicar, que en la cabeza de la persona, un artista o un programador lo sabe, pero tal vez no se puede expresar bien. Así que, dentro de esos, dentro del rol de un productor es concretar este tipo de ideas, porque son ideas abstractas. Ustedes saben, los que han participado en un game jam, el montón de ideas que nacen, pero a una escala mayor, que no son 48 horas, que es como lo que salga, a una escala mayor, como desarrollo de dos años, todos tienen que entender muy bien qué es lo que hablaron bajo la documentación de este productor. También el productor, bueno, claramente tiene que poner los objetivos y aclarar la misión y los géneros de las plataformas de lo que se va a hacer. Pero otro rol de este productor es validar un prototipo. ¿Y cómo va a validar un productor? Como puede ser por la experiencia del mismo, es un camino, es un poco, no tan convencional, pero idealmente un productor va a validarlo haciendo pruebas de campo, hablando con personas, enseñar el juego a publishers, inclusive el prototipo a publishers. Publishers cercanos, ¿verdad? No se va a hacer un pitch con eso. Muy mala idea. Idealmente un productor de fuegos debería tener contactos importantes en la industria. Idealmente, ¿verdad? Es un nice to have, no es obligatorio. En fin, él es el que decide cuándo un prototipo está listo para tomar a consideración para desarrollar. Y finalmente, él dirige la gerencia, él puede dirigir perdón, estoy formulando mal la frase. Él se dirige a la gerencia del estudio o al publisher. De hecho, tengo que cambiar ese texto. ¿Qué significa eso? El publisher, perdón, el productor es el que va a estar hablando con la alta gerencia de la compañía y o que no es obligatorio, va a estar hablando con el publisher o alta gerencia del publisher porque al final de cuentas ellos son los que van a hacer la inversión. Ese es el uno de los grandes roles de un productor. Ok, el otro documento, Gaming Requirements, son ya preguntas que uno se hace del juego en sí, no tanto del personal, sino él debe preguntar como, ok, el arte, el diseño está definido, la documentación. Ok, dentro de este, de estos requerimientos tienen que buscar que los miembros del equipo busquen un sentido de 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 pertenencia que se pueda que sea una propiedad de que el juego que están desarrollando es de ellos, claramente es de ellos, pero una cosa es motivar a una persona para que le paguen X cantidad y que solo diga hey, ¿sabes qué? Yo solo quiero programar el menú y ya no quiero, eso es todo y no le va a poner esa pasión que uno debería. Así que eso tiene que buscar el el productor entre los miembros del equipo. Dentro de Game Requirements se tienen que priorizar los requisitos, es decir, poner qué es lo más importante en un sistema de valores. Tienen que definir cuáles son los hitos o milestones o entregables del proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto de un año, él tiene que definir que en ese año se va a entregar algo en marzo, algo en junio, algo en septiembre y se entrega a final en diciembre. Muy sencillo. los requisitos siempre van a ser responsables por varios varios lados. Normalmente, cuando uno hace esa lista de requisitos, la gerencia, es decir, la administración del estudio es el que aprueba esos requisitos, no es el productor. El productor se los documenta y se los enseña. Y la gerencia dice, ¿sabes que sí está bien? Vamos a emitir en esto. Igual con el publisher, igual con el que sea empresa de marketing o sea el departamento de marketing de un estudio. Si lo ponemos más a pieza en la tierra, si uno piensa que en estudios realistas locales, costarricenses, no, mentira que hay tantos estudios para que haya una gerencia que tenga que probar eso. Para ponerlo en perspectiva, uno, esos requisitos lo tiene que probar claramente entre todos porque al final de cuentas esa inversión va a ser en la mayoría de casos tiempo de uno. En la mayoría de los casos. Hay otros casos, por ejemplo, conozco estudios que ponen un presupuesto y tienen que terminar ese proyecto con ese presupuesto que hicieron y normalmente lo que conozco local, la misma gerencia es parte del equipo de programación o equipo de arte. Así que no hay cuesta ver estudios que tengan ese tipo de burocracia o jerarquía, perdón. Jerarquía. Pre-production checklist. Cosas que hay que preguntarse si uno realmente termina la producción. En el game plan el presupuesto está completo, tenemos todo para terminarlo, se ha completado el cronograma inicial, se ha completado el plan de personal inicial, sabemos quién va a hacer qué cosa, en cuándo, inclusive cuándo lo va a hacer. Por ejemplo, un músico no necesariamente va a estar todo el tiempo en desarrollo, va a estar solo dos meses dentro del año de desarrollo. Han aprobado los miembros del equipo central el cronograma y el plan de dotación del personal y eso, esa pregunta, a lo que quiero que me se pregunta es, un productor no es que va a hacer un cronograma y va a decirle al equipo vamos a hacer esto y tienen que cumplir. ¿Por qué? rebelía y no es una forma de tener buena relación con el equipo. El equipo dice, ¿sabe qué? Esto está bien, pero creo que voy a hablar más con esto o alguien puede decir perfectamente, no, no, no ocupo tanto tiempo, puedo terminarlo antes y puedo pasar a hacer otra cosa. O sea, esa negociación tiene que ser muy clara cuando uno está haciendo un un equipo de perdón, un cronograma. Ah bueno, y han aprobado todas las partes interesadas del plan de juego, tanto el equipo central como los impresionistas o gerencia. Vamos a pasar. Otras preguntas que hay que hacerse es, en el gaming concept, el concepto inicial del juego está definido, todo el mundo entiende exactamente qué es lo que vamos a hacer porque perfectamente alguien puede decir, hey, no era un juego con pitufos, yo creía que eran, ¿cómo que? Eran gnomos, ¿verdad? Y es importante que todo el mundo entienda exactamente qué es. Y algo muy sencillo como gnomos y pitufos, pero como puede ser eso, puede ser algo completamente abstracto en la narrativa del juego. Ya está especificada, se especifica la plataforma del género del juego, está completa la declaración de la misión, de cuál es la misión que va a tener este proyecto. ¿Ya el prototipo se completó? Eso se lo tiene que preguntar a un productor. ¿Se completó un análisis de riesgos? De hecho, no menciono este tema. Un análisis de riesgos es un productor tiene que calcular muy bien qué puede salir mal y si algo puede salir mal, tiene que o mitigar o eliminar esa posibilidad o si no hay camino simplemente aceptar que puede pasar ese problema. Eso es, de hecho, a mí me encanta esta parte de cómo se puede analizar los riesgos dentro del desarrollo de un videojuego. Ok. Bueno, esa es la misma pregunta de antes. Y un productor también, antes de esta, de todo este brainstorming, todo este montón de datos que tiene que recolecimiento, y tal. La pregunta es, ok, ya sabemos cuándo vamos a iniciar. Perfectamente no lo tiene visualizado y eso es un problema. Ok. 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 Cuando ya el equipo comienza a ser activos, un código que terminara siendo parte del juego, eso puede considerarse como un prototipo. O sea, al final de cuentas, si uno hace un prototipo, teóricamente, eso mismo se va a convertir en lo que se va a cumplir con el proyecto final. Obviamente, con muchas de interacciones. Y hay una línea delgada entre producción y producción, porque ¿cuándo es que cuando es como que no es que ok, ya estamos en producción? ¿cuándo es que idealmente, idealmente, es que idealmente alguien tiene que decir a su productor es como esto ya está, esto ya debería ser nuestro tiempo terminado, ya podemos comenzar la producción. Idealmente, eso tiene que estar en el cronograma como una meta. Pero en la realidad este tipo de de aprobación no es tan formal. El equipo simplemente puede seguir desarrollando, desarrollando y se dio cuenta que ya pasó a una producción más más concreta, no un prototipo. Aquí hay una pregunta que se las hago a ustedes. Si todo está bien planeado en la preproducción, ¿la producción será fluida? Alguien que me dice sí, no. Ok, voy a decir, voy a imaginar que alguien dijo sí, es cierto. Y la realidad es que equipos enormes, equipos con presupuestos enormes han tenido que cancelar sus juegos por X y razones. Y de hecho aquí puso unos ejemplos que aparecen en Wikipedia. ¿Cómo es posible que un juego de Star Wars se cancele? Bueno, Silent Hill. Silent Hill TP, ¿cuál? No, no recuerdo, era el donde Coyema se decidió retirar, creo. PT. PT. PT, sí. Y no dije ahora es TP. Ahora, ¿por qué se cancela? Los informes que hacen las empresas que tal vez la calidad no era adecuada para los estándares. Eso es algo muy común. Pero la verdad es que sin certeza si uno no sabe describir qué es la calidad, esto no puede ser claro. Uno puede intentar adivinar la verdad como qué fue lo que pasó, tal vez fueron demasiados errores, choques de equipo, eso pasó con PT, cuando salen el PT, aparece, hay rumores que hay un choque de equipos, o los desarrolladores claves se van, eso perfectamente puede pasar. Y imagínense en el escenario de que, hey, ok, nuestro lead programmer lo contrató otra empresa, le hicieron otra oferta, eso es un riesgo que uno podría mitigar como que hay presupuesto para mejorar esa oferta. O hay cosas que simplemente no se pueden, los imprevistos, ¿en qué esos imprevistos no son imprevistos? ¿Qué pasa si el programador se murió? Eso puede pasar perfectamente. Eso, eso puede hacer que se cancela un proyecto, así de sencillo. También puede ser mala planificación, que demasiado optimista, bueno, por juegos cancelados, no podría dar un ejemplo, o una que es también la mejor forma de cancelar un proyecto, que sea una mala recepción de los evaluadores o testers, ok, prototipo, uno comienza ya la producción, ya hay una parte importante de la producción que se puede enseñar, y a nadie, absolutamente a nadie le está gustando. Hay dos caminos, o se reinventa o de ahí se cancela, y eso es por mala evaluación de los testers. Es muy difícil, el gusto es muy difícil y muy abstracto también. ¿Cómo como un productor puede enseñar al resto del equipo que el diseñador tiene un buen gusto? ¿Qué es un buen gusto? Ok, como les mencioné, esas son preguntas que uno se hace en proceso de reproducción, hay otras preguntas más importantes que se dejen esto, pero realmente no va a tener el tiempo para desarrollarlo. Mira, ya sé, perdón, no va a tener el tiempo para desarrollarlo porque sería cada otra clase más pesada, de hecho, yo tuve que resumir esta parte de la preproducción mucho, yo espero que se queden como las ideas principales de lo que hace un productor dentro de la preproducción. Importante, un productor no necesariamente puede ser cualquiera cualquiera del equipo que tienen experiencias en administración, como puede ser el músico que sea el productor, puede ser un programador, puede ser inclusive la gerencia. Idealmente, si tienen un título de PMI, pues, genial. Así que no, el productor no es un, no es una profesión definida, o sea, es una profesión son estudios que pueden mejorar la administración de un equipo. Requerimientos de un game producer, que es esa persona, que tiene que tener liderazgo fuerte, tiene que aprender a motivar, tiene que construir un consenso, es decir, si hay personas que no están de acuerdo, tienen que construir, negociamos, tienen que llegar, tienen que hacer resolución de conflictos, y eso es duro, porque pueden ser conflictos completamente personales, entre otros miembros del equipo, tienen que tener una comunicación muy efectiva, básicamente, tiene que ser diplomático, tiene que ser oportuno, no dejarse las cosas para después, tiene que decir las cosas en su momento, dentro de un equipo de trabajo, tiene que ser claro, tiene que tener excelentes, impecables habilidades de organización, porque al final de cuentas, la organización depende del productor, del game producer, del productor, y esta organización consiste en crear, bueno, creación de horarios, hacer metas, delegar, aprender a delegar, no voy a poder hacer esto, se puede encargarse de esta tarea, hacer tareas de rastreo, ojalá, un scrum pueda funcionar, pero hay muchas herramientas en línea que se pueden, pueden mejorar el rastreo del desarrollo de un videojuego, o de un proyecto en general, y muy importante, un productor tiene que, tiene que tener un deseo de trabajar con otros, no es cualquiera que pueda ser una persona de gente, a fin de cuentas, un productor tiene que ser una persona de gente, y, él tiene que servir a un equipo, él tiene que darle todas las herramientas posibles a un equipo, para que ese equipo le pueda devolver información o estado de producción, y, no es al revés, de hecho, hay un gran, yo percibo, o sea, yo personalmente percibo que hay un serio problema de cómo se percibe un productor, que, ah, es que yo soy productor, entonces, la gente trabaja para mí, y no es así, es todo, absolutamente todo lo contrario, un productor tiene que encargarse de que esa persona tiene que trabajar con los recursos, con la motivación, y con la velocidad correcta dentro de un proyecto, así que, es, hasta, si tiene que hacer masajes en los pies para que esté bien, pues, ahí está el productor, eso es lo que tiene que hacer. Ok, y, espero que hayan aprendido algo, porque yo no quería hacer algo informativo, así que, ojalá pudieran aprender algo de esto que hablé, y aquí hablo de la parte informativa, Green Nova Backgrounds, Green Nova Backgrounds, es un programa que comenzó hace, se anunció hace un mes, no hemos comenzado, estamos en temas de, estamos hablando con unos abogados, pero ya casi terminamos, ya casi comenzamos, con unos, hay cuatro estudios que están alineados para trabajar, y, se pueden meter en la página web, Green Nova Backgrounds, de hecho, no he dicho que es, Green Nova Backgrounds, es un programa que ayuda en procesos de gestión, en producción, de hecho, esas cosas que vimos, vamos a verlas en este programa, es completamente gratuito, es completamente altruista, pero decirlo así, hay posibilidades de que Green Nova pueda poner algún tipo de beneficio económico, pequeño, pero ya, pero ya, ¿qué más puedo decir? Importante hay requisitos, está enfocado a estudios o grupos de personas que tengan un proyecto que se esté desarrollando para PC o consola, no podemos aceptar juegos que se están haciendo para celulares porque no, la fortaleza de nosotros no está en celulares, definitivamente, no. Otro requisito es que sea un juego premium, ¿qué significa premium? Que tenga que valer de un dólar para arriba y que se pague una vez y que no sea un modelo de freemium, que freemium significa que uno descarga el juego gratis y puede comprar cosas dentro del juego. ¿Por qué no aceptamos esos proyectos? Porque no podríamos aportarles nada, yo no tengo experiencia en ese tipo de desarrollo. Así que espero que se den una vuelta en la página web. Eso sería todo por hoy, más bien les agradezco el tiempo, espero que haya sido provechoso y hacemos una sesión pequeña de preguntas. ¿Rudolfo? Sí, adelante. Si alguien tiene preguntas, pues adelante. ¿No? ¿Tan claro? Tal vez sobre backgrounds, si nos puedes comentar un poquito sobre las etapas, Eduardo. Sobre las etapas, sí, claro. De hecho, podría poner a la página web. Backgrounds. Sí, aquí está explicado, se puede meter acá, hay tres etapas, es Magma, Crabata y Lava. La primera etapa es, hacemos una evaluación de riesgo del producto, una evaluación de riesgo del estudio, un, no estoy hablando en español, voy a hablar en español, una retroalimentación de rentabilidad, o sea, podemos calcular o podríamos darle qué puede pasar con el proyecto que están desarrollando y una evaluación de requisitos del proyecto. Esas son las preguntas que hicimos ahora, pero un poco más elaboradas, más a profundidad. Sí, pasan en esa etapa, o sea, no es como que, no es como que hay una grabación, un premio, simplemente el estudio decide si deciden continuar con nosotros y seguimos a la segunda etapa que vamos a ver un poco de planificación de proyectos, la evaluación de riesgo lo vamos a poner en ejecución, vamos a hacer un plan estratégico del game plan. Un poco, vamos a dar un poco de seguimiento a producciones del juego y idealmente, y si se logra por parte de ambos lados, podemos darle una supervisión de plan de juego hasta el estado beta. ¿Por qué beta? Porque cuando no tienen un estado beta ya pueden comenzar a hablar con otras empresas, no antes. o sea, con mi experiencia no antes. En la última etapa vamos a hablar sobre una planificación y recomendaciones internacionales. Eso es cómo hacer para hablar con empresas fuera del país o vender fuera del país. Hay posibilidades, como les comenté, un tipo de financiamiento pequeño como tarifas de Steam Direct o tarifas para eventos o una entrada a Game Connection, por ejemplo. Y aclaro todas las recomendaciones, todas las decisiones que ustedes tomen, si son parte de este programa, son responsabilidades de ustedes. Nosotros, es una consultoría la que vamos a hacer. Ahora, aquí están los requisitos. El proyecto no tiene que estar publicado actualmente, se requiere un prototipo de demostración de juego, no aceptamos estados de idea, o sea, es muy difícil. Ah, sí, los candidatos deben vivir en Centroamérica o en Caribe. así que, ahí está el correo, mándanos un correo, ahí, no nos tienen, si nos contactan, no nos tienen que contar sobre el juego, o sea, la primera reunión que hacemos es solo para conocernos, conocernos cuáles es el Estado, cómo, hay un contrato por medio que hacemos que es un contrato de confidencialidad y responsabilidad de decisiones, nada del otro mundo, pero esa es la primera reunión que tenemos normalmente cuando estudios estamos hablando, así que, hasta este punto, si hay preguntas, pues genial. Y, no sé si ya lo dijiste, pero, ¿cuál es el costo, digamos, para...? Ah, gracias, muchas gracias, Rolfo, este, no hay ningún costo, esto no tiene ningún precio, es un programa completamente altruista, por decirlo así, es gratuito, es gratuito, aquí hay una motivación, de hecho, aquí se escribe por qué, por qué es gratuito, hay varias razones, de hecho, sí, este, vieras como, con todo el tema del año pasado, como muchas industrias se cayeron, no sé si no, supieron esto, pero, la industria de videojuegos, tuvo picos, de ventas, yo, nosotros las vivimos, y, y ver cómo no estaba bien, y de repente, otras personas, si, los organizadores de eventos, pierden su trabajo, es, es muy triste, así que, esa es una de las motivaciones, así que, ojalá puedan, si lo ven, de valor, pues apliquen adelante, y, ahí, ahí estaremos hablando, gracias, 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 por su tiempo, preguntas, antes de irnos, una, una pregunta, te damos, ¿cuál sería la pregunta? no, eso, que si, yo, compartí la, la, la presentación, ah, la presentación, en, ah, es que no, no, ah, perdón, no, 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 pero, perdón, escríbame, escríbame, yo, 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 no puedo tener una reunión, ¿sí? ah, sí, bien, 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 un problema, espero que, espero que les haya gustado, demasiado chido a Eduardo, ah, ah, pero ya, bueno, pero ya, y claro, demasiado claro, este, no, no sé si, si, todo el mundo conoce a Eduardo, pero yo tengo ya seis años, de conocerlo, y, todo lo que dice, desde siempre, es muy atinado, siempre la pega, entonces, yo creo que, vale la pena, que le, que le hagan mente a lo que dijo, porque, todo lo que ha dicho, desde que lo conozco, siempre, siempre se atinó, sí sabe lo que está hablando, entonces, cualquiera que quiera mantenerse vivo, y hacerle caso a la gente, la gente que ya pasó por, por donde da miedo, y asustan, como Eduardo, sí, 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 hemos pasado, por todo lado, y si hay algo que podemos hacer, para evitar, que ese tiempo feo, sea más rápido, pues, pues, ahí podemos ayudar, porque sí, sí, hay momentos de mucha incertidumbre, totalmente, muchas gracias, por su palabra, muchas gracias, así que, tengo una pregunta, ok, este, vea, es que, mi empresa, en el estado actual que está, estamos trabajando, estamos haciendo un work for hire, pero nosotros tenemos un juego, que hemos querido publicar, básicamente, estamos buscando los recursos, para ello, y mi pregunta, va delgado de, este programa, cuánto tiempo estará vigente, porque nosotros, como entre cinco meses, o algo así, es cuando vamos a retomar el juego, y tal vez en ese momento, nos pueda interesar, el programa, ahorita, y no, no tenemos tiempo, yo estoy seguro, que hasta marzo, de 2022, no hay un problema, que estemos vigentes, por lo menos, con los proyectos, que estamos viendo, si hay un proyecto, de hecho hay un tema, hay un proyecto que dice que, ahora, cinco años, o sea, no puedo estar cinco años, detrás, dando seguimiento, o sea, idealmente, un proyecto de un año y medio, dos años máximo, así que, sí, vamos a estar, la pregunta, sí, si en cinco meses comienzan, escribamos. Ok, muchas gracias. ¿Y con gente de gusto, qué onda? Jean-Pierre. Jean-Pierre. de GameGave, tal vez nos ha escuchado, de algo. Claro que sí, claro, claro, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé chiflado. Sí, digamos, es que, nosotros hemos trabajado en el proyecto, y nos ha ido bien, y todo, este, y nos faltaba, plata, como, como a todos, en la vida, entonces, nos pusimos a trabajar, por Work for Hire, por una, para una empresa, y con ese, dinero que estamos ganando, en teoría, vamos a poder retomar el proyecto, no es que está abandonado. Buenísimo, buenísimo. Pero, hey, todavía no estamos en ese punto, ¿verdad? Entonces, entonces, me interesa mucho el programa, pero me interesa para cuando ya podamos continuar. Sí, Jean-Pierre, con todo gusto, ojalá, ojalá, cinco meses, como lo, la transica, podamos hablar. Ok, ojalá. Estamos. Sí, no sé si hay alguna otra dudilla, si no, muchísimas gracias, Eduardo, por la, por la presentación. Con todo gusto, con todo gusto. Para eso estamos. Va a quitar la cámara ya. Bueno, hasta luego. Muy bien. Ok, ahí en todo caso, bueno, la presentación, el desayuno en general, está siendo grabado, nuestros amigos de Píntolo, ayudando con esa parte. Y, lo vamos a poner después, por si quieren repasar, digamos, las ideas que Eduardo nos presentó, ahí va a quedar. Y también, aquí en el Discord, ¿verdad? podemos usar este espacio para enviar más dudas a posterior, ¿verdad? Si en algún momento tienen más consultas, pues, aquí vamos a estar. No necesariamente estamos limitados al espacio del desayuno. Por si ya después les surge alguna inquietud y quieren conversarlo más a fondo, pueden venir por acá y conversar. Por lo menos ponerse en contacto con los diferentes desarrolladores, con Eduardo o con cualquiera de nosotros. Aquí les queda el espacio. Marlon, no sé si estás listo. Sí, sí, claro, claro. Adelante. Eso, este, bueno, saludos a todos. No sé si, bueno, es que yo honestamente casi nunca me conecto los sábados, eso como para, para salir de enredillos de la semana. Bueno, soy Marlon Cascante, soy el productor de Canu Arts, y también, bueno, soy fundador y, y también el productor de Canu Arts. Hace, tres años, fundamos un estudio paralelo, que se llama Stumball Studio. Canu Arts se dedica a los Advert Games, juegos publicitarios y también juegos educativos. Hemos hecho alrededor de 62 videojuegos para la región, en Canu Arts, y en Stumball, lo sacamos, o sacamos Stumball para publicar los IPs, toda la propiedad intelectual, debido a que el primer juego que hicimos, que se llama Lithium, causó polémica entre algunos clientes, y todo el tema, entonces mejor decidimos como separarnos, para no perder el estilo de, de sacar roncha, y decir las cosas que pensamos en, en los videojuegos que hacemos, de propiedad intelectual. Entonces, este, bueno, ese soy yo, tenemos 11 años de estar en esto, entre una cosa y otra, tenemos 7 años de estar solo en videojuegos, y por ahí va el asunto. Hoy, les iba a comentar, o les iba a mostrar un poco de, de, del proyecto que estamos por lanzar, que se supone que se va por ahí de, de, junio de este año, ya salía el lanzamiento, entonces ya, ya ahorita empezamos a hacer bastante huya, estamos como preparando, cosillas y todo, no sé si todos ya tuvieron la oportunidad, de ver el, el teaser, nada más confirmen ahí en el chat, o digan si no, porque quiero hacer una dinámica ahí, media rápida, ahí les pasé el, el teaser, por si lo pueden ver, eh, quiero, bueno, quería, quería poner algo en la mesa, eh, porfa, si lo pueden ver, y, les quería, pedir que se encuentran, algún detalle, pero, pongámoslo, ahí lo puse, ahí está, ahí está, no te conviene para la dinámica, no, 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 es que, exacto, lo que quiero más bien es que lo vean ahí, porque quiero que, este, me compartan, dos, detalles, eh, que noten fuera de la trama del teaser, verdad, algún detalle que vean en algún lado del video, y, bueno, entre los que lo encuentren, voy a, a rifar este, o el que lo encuentre primero, no sé, como quieran, voy a rifar este, un par de entradas al cine, cualquier película que quieran ver, entonces, ahí lo puse, véanlo, un toquecito, es rápido, son como minuto y medio, como, oh, ahí estamos viendo a alguien, que mejor apague la cámara, este, básicamente eso, quiero que iniciemos por ahí, y ya les empiezo a hablar de, de, del tema, porfa, empecemos, véanlo, véanlo, me voy a la carrerilla, como un minuto, nada más, es como minuto y medio, empiecen a avisarme ahí, cuando ya lo tienen, nada más, quiero que vean, un par de detalles, luego se vayan al cine, me avísen ahí, por favor, confirmen, quien lo encuentre, lo que ocupa, es que me digan, nada más el segundo, y yo comparto aquí, la pantalla, bueno, y yo comparto aquí, la pantalla, así lo encuentro, y yo comparto aquí, también lo encuentro, la pantalla, lo que ocurre, Gracias. Vamos a ver, ya pasaron como tres minutos, ya tuvo que haberlo visto alguien. ¿Alguien con algún detalle o algo? Me va a tener aquí yo solo al cine. ¿Qué será? ¿Qué será? Gracias. A ver, el del 0.53, ¿me lo puede explicar? Day, lo que estoy viendo son las fechas de las lápidas que están super random, digamos. Bueno, esta sí tiene lógica, la lápida que está antes. Sí, es una focalidad. Pero la lápida que está antes tiene las fechas en revés, la que está antes de esta semana. Sí. Aquí en este hay un detalle interesante. Cleopatra es, bueno, una reina, ¿verdad? Y Sisi, ¿alguien sabe qué es Sisi? O el diminutivo de qué nombre es Sisi. Elizabeth. Entonces, aquí estamos poniendo la fecha de muerte de la reina de Inglaterra, el otro año. Ojalá se muera para pegarle a mí, ¿no? Ella, se lo pega y se hace viral. Esa es la idea. Vamos a ver cómo le mandamos un sobre con Antrax o algo. No, mentiras. La cosa está así. Señores, creo que la dinámica está medio aburrida. O la gente está tomando el desayuno mientras ve Netflix, porque no veo mucha actividad en respuestas. Básicamente, el juego lo que trata es sobre la escalera social, cómo está creado nuestro mundo. Y lo que intentamos demostrar en este juego es básicamente cómo funciona nuestro mundo desde el punto de vista de organización. ¿Verdad? Cómo nos organizaron y cómo es que estamos sometidos a este tipo de cosas. Cada máscara representa un puesto en la sociedad humana. Obviamente, en el juego van a descubrir cuál es cuál, ¿verdad? Y en algunas partes del teaser. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron el video My Pet Goat de la cabra ahí, que es todo polémico y que está lleno de detalles y todo. Eso fue una de las cosas que nos inspiró a escribir este juego. Y básicamente, el juego está lleno de detalles, profecías, calumnias, mofas. Está lleno de cosillas por todo lado que lo que hacen es precisamente revelar o volverse prácticamente de toda la parte social. Y lo que intentamos es más o menos como dar un mensaje de desprogramación, que suena extraño ahí, de cómo la gente debería de ubicarse un poco, ¿verdad? Incluso en cuanto a sus propias metas. Y también saber cuál es su propio rol en el mundo, ¿verdad? Y por qué a veces estar sometido a una programación social, ¿verdad? No es como lo más conveniente, ¿verdad? Siempre hay que pensar mucho más allá. Y de hecho hay una máscara en el juego que es como, bueno, es la última, que es como la que ya le dice a uno, ¿verdad? Cómo funciona la sociedad y cómo debería usted tomarse su vida. Cada uno obviamente lo hace y lo tiene. Al final esto es como entretenimiento, pero quisimos dar un mensaje social ahí medio largo. Características del juego. Bueno, no sé si alguien quiere poner más, porque aquí está, la verdad es que está bastante lleno de cosas. Incluso esta, la del baño, ¿verdad? Dándole un poquillo de pelota a los conspiracionistas. Aquí hay otra sobre la pandemia. De hecho, todo el video y todo el juego, esto es un simbolismo, todo es metafórico, de hecho, en el juego y también en el teaser. Hasta lo que dice la revista. El hecho de que se atropelle una rata y se levante y siga, ¿verdad? También tiene mucho que ver. Como les digo, todo es metafórico. O tiene algún chiste. No sé si saben quién es este personaje, ¿verdad? Y esto da un poquito también de luz de qué significa esta máscara. En fin, todo está ahí. Esto es este... Bueno, algunas son, como les decía, mofas, vulgaridades también, camufladillas. Obviamente no intentamos ofender ninguna creencia, pero sí nos metemos también con la parte de dogmas o sectas incluso, de cómo manipulan, ¿verdad? Para obtener beneficios. Y aquí se ve bastante claro. Hay vallas publicitarias. Esto dentro del juego es un iClub que usted puede visitar, de hecho, en el juego. Pero tiene un MUPI ahí dentro de la iglesia. Todo es así como en esa nota. Bueno, no tenemos cruces, tenemos el símbolo de dólares. Y este es el símbolo de Orión, que es el personaje principal del juego. Y por aquí sale. El juego sí es un tanto gore. Es bastante polémico. Y bueno, ya recibimos nuestra primer censura. Cuando mandamos este teaser a PlayStation, nos lo rechazaron. Y nos lo siguen rechazando todavía. Ya hemos mandado como tres. Y dicen que, bueno, la única luz que nos dieron es que el juego era un poco anarquista. Y que la situación ahorita en Estados Unidos no estaba como para darle carbón a estos temas. Pero Xbox sí dijo que sí. Entonces, por ahí estamos empezando ya organizando para hacer mucha huya con ellos. Y intentando ensuavizar un poco a PlayStation para que nos dé pelota ya con el anuncio. Vamos a ver. Cosas de producción. Tenemos tres años haciéndolo. El juego es un mundo abierto. Es básicamente todo lo que le dicen a uno que no debe hacer cuando es un indie. Es un mundo abierto. Tiene más o menos treinta y como treinta y dos psychos. Además de la trama principal, ¿verdad? La línea de la trama que ya tiene. El juego en los primeros testing se dura como entre once y quince horas pasándose. Ya completándolo todo, ¿verdad? Como al cien por ciento con los psychos y todo. El personaje empieza desde lo más bajo de la sociedad como criminal. Y después llega a lo más alto. Y como les decía, ¿verdad? Todo el recorrido lo que hace es como desenmascarar realmente a cada etapa, a cada escalera social. Y de hecho, por eso el juego se llama cover, ¿verdad? Como tapado. Y lo que hacemos más bien es destaparlo, por decirlo así. Básicamente, bueno, alguien por ahí puso que íbamos a hacer un gameplay en vivo, ¿verdad? Sí lo pensamos hacer, pero no en este momento. Ahorita estamos nada más como manejándonos un poquillo con el teaser. Y más o menos en un par de semanas ya empieza la huya con algunos influencers y eso para que jueguen unas partes del juego. Y ahí se vea un poquito más. Y ahí vamos a estar, obviamente, compartiéndoles eso. No sé, el equipo, las personas que han estado en la producción van por alrededor de 14, sin contarme a mí. Y no, un poquito más, vamos a ver. Bueno, 14 en la parte de producción y el equipo en general, la parte de marketing y eso, ahí son tres personas más. Y en eso estamos ya organizando todo el, todas las bambolinas ahí, todo el escándalo para empezar a anunciarlo. Al igual que Litium, estamos intentando usar la polémica, ¿verdad? Como punta de lanza para que la gente tenga mucha carne ahí para crear sus propias teorías o para burlarse o lo que sea. Y obviamente está muy pensado para la gente que le gusta este tipo de polémicas y burlas. Vamos a ver, aquí, aquí tengo un screenshot, no sé, ven este, este banner. No sé si se les parece a alguien también, ese revela un poquito de, de la, de la máscara que está usando. No sé si se les parece a alguien también, ese revela un poquito de, de la máscara que está usando. Por eso, May, más o menos, ¿cómo están, cómo están las fechas, digamos? ¿Qué nos puedes decir, digamos, de cuándo va, vamos a ver? Man, yo creo que en dos semanas empezamos a ver gameplays, ¿verdad? Pero vamos a usar gente un poco más, obviamente, conocida, ¿no? Como nosotros, ¿verdad? Ahí nos conoce. El casito nada más, ¿verdad? Y, eh... Vamos a ver... Ahí ya están viendo, ¿verdad? Me parece. Y sí, o sea, la idea es sostenernos para, para... Ahí ya está, ahí se ve ya. No, ¿verdad? No, tenés solo el... El mosaico. Vamos a ver... Perdón, si hace rato estaba ese problema ahí, no, no lo estaban viendo. Bueno, aquí pueden ver, eh... Este, esta valla. ¿Alguien la puede explicar, entender? No sé, tengo dudas si la gente realmente está escuchando. Sí, 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 claro, claro. Ok. La próxima vez ponemos a alguien, a una fémina del equipo ahí para... Para que sea más entretenida. Yo soy medio aburridón. Vamos a ver, este... ¿Alguien puede decirme que ve ahí en esa imagen? Vamos, hagámoslo dinámico. Hasta a mí me están... Perdón. Perdón. Sí, sí, y eso explica bastante sobre la... Sobre la... Este... Marca, ¿verdad? Eh, sobre la máscara, perdón. Ven este Mupi también. Dice, Hail to the King. Al final, como les digo, o sea, todo es un tema de... De... De analizar el juego. Y creo que la gente que anda en esas, ¿verdad? Se va a entretener bastante. No sé, vean las marcas de los productos. O sea, la verdad es que le metimos demasiado cariño. Demasiado... Demasiado atención a los detalles para que sea divertido. La inteligencia artificial nos costó literalmente un órgano. Del cuerpo. O sea, nos costó un montón. Porque sí es bastante complejo el tema del rendimiento. La ciudad es... Es obviamente... No es gigante, pero... Pero es una... Un pueblo, digamos, como decir que... Santo Domingo Heredia, una cosa así. Entonces, sí se nos complicó el tema del rendimiento. Y cosas que obviamente nunca habíamos hecho. Y bueno, honestamente, este juego, además de... Del placer de hacerlo, nos dejó un montón de... De escuela a todos los involucrados. O sea, aprendimos un montón de cosas que no... Que no entendíamos y ahora aquí ya estamos como empezando a probar el beta, ¿verdad? Y la verdad es que sí. Sí costó llegar a este punto. Tres años y unos meses, en realidad. Hemos estado trabajando en esto. Y la parte gráfica sí se le metió mucho detalle a las cosas, ¿verdad? No se vea la marca del refresco. Blow Cola. Sad is the new happy. O sea, todos esos lemas, todo eso se pensó mucho. ¿Y por qué usted se mete a una pulpería? Usted se mete a una pulpería y ahí está ese producto. De hecho, usted tiene que trabajar en una pulpería en un momento para hacer plata. Porque no le dejan salir de un barrio que es conflictivo y cobran peaje. Todo es muy latino. Pero también todo es muy global, ¿verdad? Y de verdad, de verdad, lo que más nos tiene con ganas de ver es a la gente burlándose y jugando este tipo de... ¿Qué sería? No solo blasfemia, sino cosas. Obviamente, sí llegamos como al límite... Bueno, no faltar el respeto, pero sí al límite del absurdo para que la gente, como les digo, se divierta. Vamos a ver... Bueno, ahí se me salió de las manos la dinámica. Pensé que en este momento ya alguien me estaría diciendo que le dé las entradas, pero bueno. No sé, si tienen alguna duda. Esto es como un previo, esto que ven aquí en pantalla. Es como la ciudad en sí. Uno trabaja en un canal en algún momento, un canal de televisión, y hace el programa que se ve ahí en el teaser, Screw Family, y participa en el programa, y es súper gracioso también. Y también trabaja en un edificio, que es un edificio, de hecho, donde está la oficina de Stumbull, y entra y todo, hace todo lo que tiene que hacer una oficina. Trabaja en el gobierno también. Primero llega el gobierno, lo meten ahí en problemas, luego termina trabajando en el gobierno, y como les digo, o sea, todo el proceso es bastante entretenido, gracioso, y digno de pasar unas horas en esto. No sé si tienen alguna pregunta. Y si no, damos por concluida, ahí les estaremos pasando más cosas. Si quieren saber algo sobre la producción en sí, sobre la planificación, sobre las trabas, no sé. Ya tienen Stinkies. Vieras que lo que nos ha estado ocupando ahorita son las consolas, pero apenas nos pasemos a Stinkies, es como tres días, es más rápido. Y apenas están, obviamente, vamos a pasárselo aquí a la gente. Está súper chiva, está súper, súper elaborado. Gracias, gracias. La demás gente, no sé si tienen alguna, bueno, ustedes, Eduardo, cualquiera, ¿tienen alguna duda sobre la producción? ¿Por qué todos tienen como la misma figura de cuerpo? Eso es lo gracioso. Digamos que en el, bueno, hay dos cosas. Primero está la respuesta metafórica y está la respuesta de producción, ¿verdad? Nosotros aquí en el juego vamos a ver que, no sé, 500 personas ahí, haciendo feo, ¿verdad? Por todo lado. Pero en realidad solo son dos modelos, uno femenino y uno masculino. Lo que hace es la diferencia e interacción con las máscaras. Esa es la parte de producción, ¿verdad? Obviamente crear toda la interacción de solo dos personajes, ¿verdad? Que son el hombre y la mujer, nos facilitó mucho todo. Nada más se le ponen los diferentes árboles y todo para que reaccionen diferente y todo el tema. Eso por el lado de producción. Y por el lado metafórico es que todo es desde el punto de vista de un ser que viene de afuera del mundo. Entonces nos ve como nosotros vemos a las hebras, o sea, y todas son iguales. ¿Cómo las diferenciamos? Entonces este ser, lo que encontró, o la forma que tiene de vernos diferente es a la clase social que pertenecemos. Pero solamente eso, digamos, es por decirlo así. Este man es de la clase política, este man es de los criminales. Pero como individuos, ¿verdad? No nos ve, nos ve como una masa. Y eso es al final también como nos ven los gobiernos y las religiones incluso, ¿verdad? Nada es como individual, ¿verdad? La mayoría de cosas son números y masas. Entonces depende de la máscara que nosotros tengamos en la sociedad. Y es como nos distinguen, o sea, como la pelota en realidad, no como individuos. Y eso es lo que hace el juego también, ¿verdad? O sea, no nos importa, o al juego no le importa, o al este ser no nos importan los individuos como tales, sino a la clase social en la que está, para poderlo así manipular o dirigir. Creo que es una solución súper lista. Qué bueno. Qué bueno estar en temas de optimización, me imagino que eso. Claro, eso me ha salvado. La máscara no se cambia, está chidísima. Bueno, nosotros no. Me recuerdo un poco de la anécdota de Matrix de los gemelos. No sé si han escuchado ese cuento. No, no. Que hay una escena en Matrix, en la primera Matrix, en donde Neo y Morpheus están caminando por una simulación y que sale una muchacha con un vestido rojo. En esa escena hay, digamos, si no presto atención, toda la gente anda en pares y son el mismo, son como el mismo modelo duplicado, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los tipos pelones. Y la producción contrató un montón de gemelos para filmar esa escena. Cool. Bueno, eso es un motivo. Yo en algún momento creo que le había comentado, Eduardo, en algún momento que nosotros en Cano y en Estombo, ¿verdad? Nosotros ponemos la producción totalmente diluida en el presupuesto designado. O sea, que el punto A es cero colones o cero dólares y el punto B o el final, ¿verdad? O la Z, por decirlo mejor, es hasta el último dólar que ya nos comimos, ¿verdad? Entonces, en base a eso es que dirigimos la producción. Entonces, decidimos mejor dar recursos. Después de que lo escribimos, dar recursos a la parte de la ciudad, de la interacción, de la trama, animación y todo, que al modelado, ¿verdad? Porque sí, digamos, el hecho de ser una ciudad y tener, no sé, 30 personajes diferentes, ¿verdad? Y ahí nos comimos un montón. Los modeladores saben, ¿verdad? Los que están aquí escuchando saben que modelar un personaje, rellarlo, animarlo, todo el tema, ¿verdad? No es algo que se pueda hacer en un día. Entonces, más si son muchos y todo el tema, ¿verdad? Como GTA, ¿verdad? Que es obviamente presupuestos súper diferentes y gigantescos. No lo teníamos. Entonces, al final, por ahí, por ahí vimos salidas. Y esto en varias cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas que se da la sensación de que sí son diferentes, pero en realidad a nivel de producción es lo mismo. Nada más son réplicas. Como, por ejemplo, el precario este, o el gueto. Bueno, es que aquí no está. El segundo capítulo del juego es en el gueto. De hecho, es donde está este mirador. Y ahí literalmente tenemos como unas 120 casas, pero modelos solamente son 10. Y ahí lo que hicimos fue cambiar los props de las entradas, ¿verdad? Y hacer, obviamente, un control cruzado. Entonces, al final nos dieron un montón de casas diferentes. Entonces, siempre se siente un montón de cosas diferentes, pero al final, a nivel de producción, solamente son 10 casas en ese lado. En el barrio Rico, por ejemplo, son 5 nada más, pero obviamente otro color, otro frente, otro patio. Y al final se da siempre la sensación correcta. La ciudad sí nos dio más lata. Los edificios específicos también nos dieron bastante trabajo. Trabajo, pero al final así fue como distribuimos el presupuesto, que igual, después de unos cuantos riñones y unas cosas que vendimos en el mercado negro, lo logramos completar. ¿Alguna otra duda, señores, o consulta? Lo veo bastante interesante. Yo quería consultar por el personaje que aparece, que parece un mago. Sí, este. Ese es el personaje principal, ese es el que uno usa. Bueno, esto va a quedar grabado, pero básicamente, ¿verdad? Voy a decirlo así. Este personaje, vamos a ver, uno es un ser en primera persona, y así se entiende. A uno lo contactan por medio de la ouija. Entonces, uno siempre va a estar acompañado de una voz, que es esa persona que está usando la ouija para hablarle a uno. Entonces, ya se dan cuenta quién es uno, ¿verdad? Uno tiene que poseer a este personaje, quien supuestamente estuvo muerto, ¿verdad? Y la historia dice que solamente tres días muerto. Aquí no, aquí lo dejamos en la cueva dos mil años. Y así es como empieza la historia. O sea, si ya lo ven, ya el tema da un toque crocante, ¿verdad? Y este, bueno, es como decir una especie de mesías, pero en realidad él es un extraterrestre, que también coincide, ¿verdad? No es de este planeta. Y en esa cueva donde ustedes lo ven, ¿verdad? Es donde se está liberando. Y esas máscaras, ¿verdad?, que ven ahí, son las que él tiene para organizar la sociedad. No sabemos si él fue, bueno, el juez al final se revela, no sabemos si él fue el que hizo las máscaras o no, ¿verdad? Pero aquí les voy a enseñar una imagen de un mascarero, que también da un poquito de luz, ¿verdad?, de quién es. Pero bueno, este, mucho sugar. No crean que es un juego satánico ni nada, ¿verdad? Pero sí tocamos los temas como si fuera mitología griega, una cosa así, para que me entiendan. No los van a asustar, tranquilos. No va a pasar nada raro. Bueno, eso espero. Yo espero, yo espero que sí. Sí, sí, pero por aquello, ¿verdad?, por aquello. No sé, tengan alguna cosa cerca ahí de sus credos, para que los protejan. Pero en realidad no se van a sentir incómodos. Si son personas religiosas, no se van a sentir incómodos. De verdad que no. Más bien les va a dar gracia, porque yo sé que ustedes van a ver cosas que les han dicho, ¿verdad? Y es una interpretación más, digamos. Pero no es nada que pase... al irrespeto, se los garantizo. ¿Les jalaron las patas alguna vez durante la producción, Marlon? Sí, pero eso creo que es por la esquizofrenia, no por el juego. La mayoría estamos enfermos en el estudio. Imagino que después de la producción de litium ya cuesta mucho llegar al nivel de... Exacto, sí, ya con litium hicimos el pacto y ya esto es como pagando la deuda. Exactamente. Pero vamos bien, o sea, vamos bien. Creo que este proyecto es ambicioso. Nosotros ya estamos escribiendo el siguiente juego y como les digo, o sea, la ruta que decidimos tomar va a ser este tipo de producciones polémicas. Obviamente vamos en lo que es trama, ¿verdad? Vamos a intentar siempre mejorarnos y siempre hacer cosas un poco más arriesgadas y aquí hasta que pase nuestra generación a ver si logramos dejar algo marcado. O sea, todos aquí creo están buscando un hit, ¿verdad? Todos aquí están buscando quedar y es la misma historia. O sea, aquí también estamos intentando hacer algo que se pueda usar para hablar luego. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Qué tal es? Marlon, ¿toy bien? ¿Qué hice, viejo? ¿Tu tiempo, man? ¿Qué vida? Bye. Muy tarde es el proyecto, la verdad. Creo que... Gracias. Esos temas de conspiración o de iluminatis o de control de masas. Sí, ma, son temas que se las traen, ¿verdad? Porque están ocultos dentro de Google, por decirlo de alguna forma. Pero, ma, yo creo que sí hay un público para eso. Ahora, yo, no sé, mi mente solo da vueltas en la mecánica del juego para manejar un tema de este tipo. Y yo siento que es muy narrativo, digamos, para poder llegarle a la gente sin ofenderla. Es manejar la información o la narrativa como más explicativa o tal vez no tan explicativa, pero un poco obvia, digamos. Exacto. No sé si a la hora de desarrollar las mecánicas son mecánicas más lineales en el sentido de que la historia ya está contada y lo que hacen es activar situaciones para que el jugador vaya resolviendo y haciendo el caja de checkbox o si pensaron alguna mecánica como más propia. Claro. La mecánica es lo que tenemos, de hecho, más pensado. Nosotros incluso para poder... Bueno, cuando estamos en la preproducción hicimos un juego de mesa con las máscaras. Entonces, más o menos para que me entiendan. Obviamente ya cuando lo jueguen, si es que lo juegan, van a entenderlo. Este personaje... Este personaje... Bueno, aquí lo ven. Solo para darles una explicación rápida. Este personaje, por ejemplo, tiene acceso a las máscaras, pero no de un solo. Entonces, él tiene que ir obteniendo las máscaras durante toda la trama. Él no va a tener las máscaras inmediatamente, sino que incluso apenas sale de la cueva o no lo libera, lo que sea, llega al primer lugar donde están las máscaras. Pero solo un tipo de máscaras. Entonces, se tiene que hacer una mecánica para obtenerla. ¿Qué es lo que pasa? Cada máscara tiene una jerarquía sobre las que están abajo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, la máscara de... político, ¿verdad? Abajo tengo empresarios, religiosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo ponerme la máscara de político para decirle a los... religiosos que hagan X cosa. Esta mecánica es así. Yo me pongo la máscara, me acerco a gente que está abajo mío, ¿verdad? Si me acerco a gente que tiene una máscara más poderosa, me van a eliminar. Yo voy a salir mal y voy a perder, digamos, la partida o lo que sea. O la misión. Cuando yo empiezo a darle órdenes, me aparece un árbol de decisiones. Por ejemplo, hay una parte en el teaser donde un bicho apuñala. Vamos a ponerlo. Eso está muy camuflado, pero igual estamos entre colegas. Entonces, no hay problema. Explícaselo aquí. Esta parte. Él tiene la máscara puesta de estos dos, ¿verdad? Y le está pidiendo... Eso sí, es por cantidad, digamos. Yo necesito, para manejar una máscara que está arriba mío, necesito X cantidad de personas que tienen mi misma máscara o máscaras inferiores, porque es como una ecuación que se va entendiendo poco a poco en la curva de aprendizaje. Entonces, él, digamos, usted tomó la decisión de decirle a estos dos maes que maten a este mae precisamente para quitarle la máscara. Y ahí se ve. O sea, ya usted les dio... Ellos están como poseídos o están bajo su dirección, ¿verdad? Porque ese es el poder que tiene este personaje principal. Y ahí lo matan. Entonces, usted al final realmente no mata a nadie. Incluso aquí en la sala de juicios, ¿verdad? El juez es uno. Entonces, usted está diciendo que maten a este ma... Pero es por algo que usted ocupa hacer. Entonces, usted básicamente tiene control sobre la vida de las personas que están abajo de su máscara o de las otras máscaras. Y lo que hace es tomar decisiones en base a eso. Es como un árbol de decisiones. Entonces, al final, usted tiene que jugar de forma estratégica para poder obtener máscaras y llegar hacia el objetivo... al objetivo final. Que se llama... Bueno, que es la montaña lonco, que es donde se ha cumplido la profecía y no se quede del fin de los tiempos o lo que sea. Y este... Esa es la mecánica como tal. Y lo otro, lo que sí es muy puntual, digamos, los iQuest. Por ejemplo, en el juego ahí, para darles un ejemplo de un iQuest, hay unas llaves, unas llaves mayas o dispositivos USB que usted va encontrando. Cada uno tiene como una parte, como un ISO parte de un archivo. Cuando usted logra completar las llaves que son 10, usted va a obtener acceso a unas fotos de unos políticos haciendo unas cosas medias íntimas, ¿verdad? Que es nada más como la gracia, digamos, de hacerlo. Pero esos sí son puntuales, digamos, es un check ahí y va obteniendo. O sea, cuando tiene las 10, se reveran las fotos y con esas fotos puede hacer algo también. Entonces, al final, hay de las dos cosas, ¿verdad? La mecánica principal es manipular las masas con las máscaras que va obteniendo y usted puede, bueno, conforme va obteniendo máscaras, va a poder accesar a ciertos lugares de la ciudad. De entrada, por ejemplo, con la máscara de pobre, usted no puede salir del gueto. Necesita una máscara de obrero para ir a trabajar en la ciudad. Entonces, tiene que obtenerla ahí de la gente que viene del trabajo. Entonces, es bastante entretenido, la verdad. Fue más entretenido darle cabeza, ¿verdad? A ver cómo hacíamos la parte de la mecánica. Pero sí, la mecánica nos parece bastante interesante, original, y la probamos primero con cartas. Jugábamos entre nosotros ahí jugando el tema de las jerarquías e incluso sí, salía hasta un jueguillo de mesa interesante. No sé si quedó claro, Diego. Súper bien. Está, la verdad, desde que salió el trailer tengo mucha curiosidad, creo que estabas captando bien esa sensación de querer saber cómo resuelven el tema. Eso es lo que lo único que me da vueltas en la cabeza es como está total. La otra cosa y la otra cosa con el tema de lo que la madre dice, ¿verdad? La voz que lo acompaña a uno. Es tipo Firewatch, pero la madre está en la mente de uno, digamos, por decirlo así. O tipo, puta, se me olvidó el nombre de este proyecto. El de la chavala que es como vikinga y que hay unas voces que le hablan. Es algo así. Nosotros no decimos nada directamente, toda esa interpretación. Entonces, digamos, si usted cree en la teoría de los reptilianos, usted va a ver algo ahí porque usted tiene ese conocimiento, entonces va a interpretarlo. Pero nosotros nunca usamos la palabra Mesías, nunca usamos la palabra X, ni Y, ni nada. Si usted es un estudioso de la Biblia, va a encontrar algunas referencias. Si usted es estudioso de la teoría de conspiración de, como le decía, los reptilianos, va a encontrar referencias. Pero si usted no tiene conocimiento de eso, ni siquiera lo va a notar. Y al final, el juego sí es muy pensado a todas las masas, no es de nicho. Lo primero que hicimos fue eso, enfocarnos en que cualquiera que lo juegue se divierta, porque tiene cosas para todo el mundo, por decirlo así. Pero obviamente una persona que pasa metida en ese mundo, que es lo que esperamos, le va a sacar mucho jugo al tema. Pero no es nada directo, es como una interpretación, como hace la mayoría de gente cuando son temas así, que se intentan como tirar la indirecta, pero no. Bueno. Sí, señor. ¿Qué clasificación le dio ISRB? Bueno, dieron 16 años, adolescente, 16 años para arriba, pero, pero, y tenemos nuestras dudas, men. Entonces, y lo hemos mandado varias veces, y sí, es como raro. En Rusia sí le pusieron 18, y... Claro. Yo imaginaba que le iban a dar un... 17 para arriba. Sí, 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 honestamente yo esperaba un 18. Mr. Marsai 17. Sí. O sea, es un... Sí. está en el mismo nivel. Sí. Sí. Creo, creo yo, creo yo, he escuchado, he escuchado, de hecho, de bastante colega, que, curiosamente, el tema sexual te lo tienden a subir más que el tema de violencia, lo cual es interesante. Ahorita sí, es correcto. Ahorita sí. antes era parejo, pero ya no, ya ahora es... Curiosamente, sí, ahora es... Es este... Es así. Les iba a enseñar algo. Bueno, no, es que prefiero, ya tenemos un demo que vamos a poner a descargar, para que la gente lo descargue gratis, pero es una precuela, ni siquiera va a salir en el juego. Es para crear un poco la mecánica. Es como media orilla de juego, pero es una historia paralela, pero explica un poco la ciudad y las cosas. Y ahí están también ya cosas de ese calibre. Este... No sé si tienen alguna duda. Hoy me toca hacer el almuerzo a mí, entonces... Ya tengo que irme ahorita. Todos entendemos. Sí. Ay, di para ganarme ahí las entradillas y se fue. Yo encontré... Como siete temas. Aparte los tiempos. Deme dos, nada más, por lo menos. Dos. Ok. Bueno, hay uno que es de control de animales. Me parece que... No sé si es a través del consumo de carne. Del consumir. Ese. O también es de mascotas, porque ahora como que la gente quiere perros de raza y están produciendo perros. No sé, hay mucho tema ahí al respecto. ¿Qué es esa perros? Los perros se ven como ellos, pero les están poniendo la máscara de un cerdo. Exacto, exacto. Eso está muy loco. Sí, sí, es metafórico. De hecho, uno trabaja ahí en el juego. Es más bizarro cuando uno trabaja y uno dice, qué puta se está pasando aquí adentro. Y también, bueno, todos sabemos que parte de lo que construye la sociedad está basada en lo que está en la televisión y creo que lo que diga la tele es la verdad para muchos. Y creo que es un tema que también supongo que vos estás manejando en alguna parte de entretenimiento y manipulación de temas de sexualidad. Bueno, los otros temas y las otras imágenes que se ven ahí igual de los aliens, eso de los aliens me gustaría verlo también. Yo creo que si hay un público para este tipo de temas que es más antiguo. Ajá, exacto. También, no sé si es como, bueno, lo que es todo lo que las propagandas políticas y todas estas varas de control también se ven como colores políticos y algunos elementos ahí. No sé, hay bastantes cosillas y tengo mucha curiosidad de explorar cosas. Se va a divertir. Se va a divertir un montón y se va a morir de la risa también. Nosotros, de verdad, produciendo ciertas cosas nos da un montón de risa. Una cosa interesante que este libro solamente sale en la precuela y en el teaser. Se llama Rauschkina. Este libro lo escribió un sacerdote y pueden buscarlo luego. Lo escribió un sacerdote y supuestamente el mal escribió para que usted pueda controlar un demonio. O sea, ahí es como el manual para que usted pueda contactar a un demonio y hacerlo más bien, o sea, hacerlo al revés, hacer que el bicho haga lo que usted quiere. Entonces, ya entienden ahí cómo va el arroz también, hablando de un buen tico. Y, este, entonces, escoja la peli y me pasa un mensaje ya cuando decida ir. Y ahí le mandamos las entradas. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, más bien, por el rato que sacaste para la presentación. Todo es en Unity, de verdad. Todo es 100% Unity. ¿Y si se compraron hacen, digamos, de librería o hay inversiones en hacer? y los, sí, sí, de hecho, sí, y también los, o sea, normalmente lo que hacemos es comprar, en algunos casos cuando son cosas genéricas, digamos, como hidrantes, no se va a poner a modelar un hidrante, mejor lo compra y los, o sea, los prop de la ciudad, por ejemplo, los compra y los estiliza, les hace algunas modificaciones, le pone las texturas que van con la paleta y vámonos, o sea, hay cosas en las que definitivamente los indies tenemos que hacer magia, ¿verdad? Y hay cosas que nos van a tomar mucho, mucho recurso y no tienen sentido. ¿Dentro de los créditos eso se asigna, digamos, como se hace? En los que lo requieren, sí, en los que lo requieren, sí. Sí, sí, ahí se pone, también se pone hasta la gente que nos trajo el almuerzo, ahí metimos a todo el mundo porque la gente crea que hay mil personas aquí. Este, sí, sí, entre los créditos ponemos todo. Ok, dime, si comparteaste o algo, ahí me avisan, yo tengo mucha curiosidad. Bueno, no, está bien, probablemente sí, ahí lo vamos a contactar. Bueno, señores, este, estamos, creo, así es, ¿verdad? ¿Quién es el moderador? Buenas tardes, muchas gracias. Eso. por la presentación, vamos a quedar atentos, ahí les compré en el chat, en el enlace, a la página de Steam de Litium, para que, y vayan sensibilizándose al estilo, de Tumbo, de Tumbo, de Tumbo. Litium también es un juego con una personalidad bastante, bastante notoria, e interesante. Entonces, ahí pueden ir matando fiebre. no sé si en algún momento, eh, Marlon, lo vas a poner en oferta para, para, ¿cómo es? Para que la gente vaya orbitando hacia, hacia Tumbo, si ese es el caso, nosotros lo anunciamos, con mucho gusto. Muchas gracias. Y, en todo caso, ahí está la vara. Y, y también los voy a compartir por acá, nada más dame un segundo, para encontrar el sitio web, y que se puedan sumar, al mailing list. ¿Verdad? Tienes, tienes un mailing list ahí, funcionando. Sí, 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 ahí en el sitio, si no me equivoco. Yo estoy, yo estoy metido mucho en la, la producción, y no tanto en la parte de, de PR, pero ahí está metido en el sitio, vamos a ver. Cover Word, bueno, ahí les vamos a estar compartiendo también, a través de los grupos, también todo, a través de ASODEV, ahí les enviamos cosas. Y bueno, y la próxima vez. Es algo que te quería preguntar, ¿por qué el sitio se llama Distinto? No, en realidad, en realidad le agregamos el Word, ¿verdad? Por lo que significa Cover Word, ¿verdad? Pero, en realidad, este fue un tema que, que el, que el más de marketing, pensó, y todo el, el asunto, pero no sé, no es una respuesta con la que, con la que, pueda defenderme mucho, pero sí, todavía, todavía estoy intentativo de cambiarlo. Gente, aprovecho para recordar un poquito, lo que hemos estado hablando, en estos foros de Community Building, para que entonces, ojalá vayamos todos, le demos wishlist a este juego, como a todos los demás juegos, que se están anunciando por acá, de manera que, cuando ya, salga el juego, se vaya live, ojalá, ojalá podamos entre todos, hacer un push grandecito, de compartir, y de, y de comprar el juego, de manera que, que agarre más notoriedad, y ojalá lo suban, en la plataforma, más visible, ¿verdad? O sea, más visible de lo que un juego sale, una vez que tiene su primer release, así, así nos ayudamos entre todos, a crecer, y recuerden recomendárselo también, a amigos y familia. Muchas gracias. Estamos señores. Todo el mundo, todo el mundo arriba del high train, sí. Yo quiero llegar. Yo quiero llegar. Yo quiero llegar, no es conmigo, pero, pero si hay que ir yo hoy. Y de mi abuela, oye carne de mi abuela, vieran lo que está preparando. No se diga más, dónde es, qué es. Ya, ya vienen, para que sepan, Mari, toda la gente de Azudev, viene para acá, a comer oye carne. Gracias. 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 Bueno, señores, les deseo un excelente fin de semana, que disfruten, que siguen, dándose el tiro con el COVID, y un abrazo, chao, luego. Igualmente, hasta luego. Chao, Marlon, por hoy. Muchas gracias, a todos por venir, igual si tienen alguna duda, como les digo, les queda el espacio, vamos a estar por acá, siempre tratando de impulsar un poquito la industria, también si tienen proyectos que quieran enseñar, háganoslo saber, y lo traemos al desayuno, y usamos lo que tenemos para moverlo, y ahí la idea es ir visibilizando un poco el trabajo de la industria, entonces todos los proyectos que tengan, podemos pasarlos por acá, y si no hay nada más, yo creo que podemos ir cerrando por hoy, entonces no sé si quieren hacer algún otro comentario, sino feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana, muchas gracias.